ya estamos con javi garcía primero javi agradecerte que haya sacado un minutito de tu tiempo aquí en el stage de pretemporada para atender nosotros gracias lo primero nada muchas muchas gracias a vosotros es curioso que te vayas a jugar a san petersburgo murciano como tú y vengas a hacer un estás invernal precisamente a murcia no si la verdad que bueno no es la primera vez que venimos por aquí cerca normalmente el equipo ruso siempre en esta época suelen buscar el sitio así y bueno es la verdad que contento por estar aquí porque estando allí ahora sí que complicado aparecer por casa y bueno y aunque sean unos días pero se agradece mucho de estar aquí poder ver también a la familia pero sobre estar lejos de casa estar acostumbrado desde pequeñito en la cantera del madrid dando vueltas por países por equipos has hecho una carrera pese a que no tienes ni siquiera 30 años todavía bastante digamos mundial no sí lo comento mucho y macho yo miro para atrás muchas veces y que van a hacer 15 años de que me fui de aquí de murcia y bueno la verdad que contento no yo siempre lo he dicho que una de las cosas buenas de nuestra profesión es que uno puede conocer mundo puede conocer muchísimos países muchísimas culturas y nunca has echado de menos en algún momento de tu carrera el estar haber estado más tiempo en casa el haber estado más cerca de casa ya no sólo de murcia sino de españa porque realmente has jugado muy poco tiempo en la liga española si la primera vez que salí fue a lisboa que bueno que dentro de lo que cabe está fuera de españa pero sigue sigue estando ahí cerquita bueno luego me fui a islaterra que ya bueno ya un cambio más más grande y ahora a san petepul la verdad que cada vez me voy más lejos pero bueno si no te mentiría si te dijese que que nos echa de menos y acabaremos viendo aquí en españa así que va a ser todo todo temporal una de las cosas que más me llama la atención de tu carrera es que pese a que no has estado ya digo mucho tiempo en españa has podido hacer una carrera exitosa muchos títulos de los que de los cuales luego hablaremos has podido ser internacional con españa y eso no siempre es fácil no para un jugador español que se marcha tan temprano de la liga habiendo disputado prácticamente sólo una temporada con os asuna porque en aquella con el real madrid jugaste muy poquito y has podido hacer carrera has notado dificultades en ese sentido respecto a lo mejor jugadores que sí que han estado mucho más tiempo en la liga española bueno a ver en españa es muy complicado la selección no estando dentro estando aquí en españa estando fuera tenemos grandísimos jugadores eso todos lo sabemos la sección española en los últimos años gracias al éxito que han tenido pues se reconoce muchísimo el trabajo de los jugadores aquí en españa y bueno es que simplemente yo creo que aquí en españa las cosas se hacen muy bien la liga es muy fuerte y bueno y siempre pues lo normal la gente de aquí de españa pues sigue más jugador que está jugando en la liga de su país punto de flexión es benfica no esos años que pasas allí esas ligas que ganas esos títulos luego tienes que marcharte pero me imagino que son años personales muy muy buenos si a mí benfica me marcó marcó mi carrera jorge jesús el entrenador que tuve allí ha marcado pues como te digo el ritmo que ha llevado mi carrera aquí en el fútbol y bueno fueron años muy buenos yo tengo un recuerdo muy bueno de tanto del benfica como como del ipoa nos encanta la ciudad a mí y a mi mujer el equipo tengo muchísimos amigos allí para un jugador joven el estar en un equipo así con un entrenador como como él lo único que puede hacer uno es mejorar y luego manchester estuvimos hace poco tiempo allí y nos dimos cuenta insitu lo que es ser un jugador un pivote defensivo en una liga como la inglesa no de tanta transición de tanto recorrido tiene que trabajar mucho hay diferencia con el resto de ligas con el resto de trabajo que has hecho sí bueno a ver aquí en españa yo creo que los jugadores tienen más más cultura táctica desde pequeñitos ya los entrenadores trabajan con los chicos mucho ese aspecto y bueno y uno cuando llega ya a la élite pues prácticamente todos los movimientos sabemos estar colocados y en la tierra digamos que se juega más con el corazón se juega más con la pasión y ahora rusia después de hace unos cuantos años te marchas a rusia te marchas a otra cultura ya no sólo futbolística sino también social como es ese momento de hacer ese cambio de decir me voy de manchester a rusia sabía realmente que el saldo era tan grande no bueno todo fue un pelín más fácil porque bueno me estaba vi las bodas de entrenador lo conocía ahora de haber coincidido en en portugal estaba en oporto en benfica también hablé muchísimo con con garay y con witzel que habíamos jugado juntos y tenía bastante amistad con ellos bueno me dijeron que estaban encantados en en san petersburgo que era una ciudad espectacular que que no tuviese ningún miedo porque iba a estar muy bien y así fue no yo lo hablo muchas veces con con mi mujer y nos gusta la vida mucho más en san petersburgo por ejemplo que en manchester curioso sí bueno pero es que es curioso porque eso es lo que suele pasar no la gente de aquí yo lo hablo mucho la gente aquí en españa no sabemos en realidad mucho sobre sobre rusia solo relacionamos rusia con el frío que lo cual es lógico yo hace antes de vivir allí también lo hacía pero la ciudad es una pasada espectacular gigante tienen millones de sitios para visitar de restaurantes con javier una de las cosas que más me llama la atención a mí y seguro que mucha gente es el hecho de la organización de la liga rusa porque realmente juegas dos ligas es una misma un campeonato pero realmente son dos bloques muy separados porque para astis en diciembre más o menos y ahora en marzo volvéis a competir y entre medio de ese grande de ese largo parón para el que os estáis preparando aquí tenéis cada año normalmente una un partido competición europea el año pasado arrasáis en champions en ese grupo con el valencia llega benfica y os echa en octavos si es complicado no porque bueno en el estar dos meses y medio sin competir se nota muchísimo y bueno y entonces en parte complicado para el equipo ruso el el hacer algo en europa pienso que en un champion mucho más porque los equipos son son muy muy fuertes y él esa diferencia de ritmo del parón se nota mucho una liga de rusia una premier un montón de copas ligas de portugal oye tú crees que en algún momento no sé no se valora javi garcía porque pocos españoles con mejor palmarés y a veces la gente que se puede olvidar a la hora de hablar de grandes jugadores de javier alcía de murcia es español a jugar selección española y tiene un palmarés que no tiene nadie sí bueno como te he dicho he jugado mucho buenos muchos países y he tenido la suerte de hacerlo siempre en equipos que pelean por por campeonatos que pelean también por bueno por que juegan champions prácticamente todos los años y bueno y contento por ello porque donde he ido pues bueno siempre han ido muy bien las cosas esperemos que en este tiempo también en el zenith consiga muchos títulos y bueno y siempre uno cuando espero cuando tenga ya más años y mire atrás pues bueno se estar contento con lo que he hecho feliz por mi carrera y es lo que estoy buscando y ahora que javi te vas a quedar hasta el mundial o no sí 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 eso seguro no no tengo duda porque tengo la suerte de de inaugurar el campo además tengo contrato estoy muy contento como te digo y si voy a estar la temporada que viene si el zenith quiere porque ya te digo que estamos muy contentos allí ya te digo que se echa de menos españa estaría bien el volver a disfrutar de la liga española porque no he tenido oportunidad de hacerlo muchísimas gracias javi te deseo que te vaya todo todo muy bien y esperamos esperamos seguro que sí si dios quiere muy bien gracias